Música Este emprendimiento nace a raíz del terremoto del 16A. Nosotros nos juntamos con la señora Marta Pisco e impulsamos este desarrollo de las tartaletas. Ponemos, plastamos. Nosotros hicimos unas pruebas aquí. Yo tenía algo de conocimiento en Barcelona cuando trabajé allá en Barnapán y cosas de esas. Y juntamos las recetas conjuntamente con la señora Marta y con la que hacíamos nosotros y fundimos e hicimos esta tartaleta. A través del consejo provincial que estuvimos, fuimos y con ellos empezamos a desarrollar la marca, que es la marca Tarta Marta Pisco. Este producto ahora en la actualidad lo pueden encontrar en Urona, en Colón y el supermercado Amazonas aquí por el Colegio Nacional Olmedo. Nosotros tenemos proyectado colocar 100 estandes estos, en 100 minimarkes, a nivel de Tosagua, de Calceta, Chone, Porto Viejo, Manta. Cinco cantones. Somos seis puestos de trabajo que indirectamente, sea como sea, nosotros lo hemos creado y el gobierno provincial con este asunto lo ha impulsado. ¡Gracias!